Fernando Fetty Clares, entrenador de Pérfora, clasificado como el mejor de la zona oeste en el torneo federal de básquetbol. Con él hablamos de lo que se viene en los próximos días. Objetivo logrado, algunos días de descanso, viene bien también, ¿no? Más allá de todo el trabajo que me imagino estás haciendo. Sí, una experiencia nueva, más que nada porque, bueno, nunca nos había tocado estar, clasificar sí, pero estar 14 días preparando un playoff, cuando en realidad antes lo preparábamos inmediatamente, terminábamos de jugar, ya sabíamos ser rival y teníamos 3 días. Y era buscar información en 3 días, casi no se entrenaba, era más táctico. Ahora, bueno, un poco corrigiendo las situaciones que nos ha costado durante el torneo, reforzar lo nuevo. Y la verdad que aprovechando a recuperar jugadores, descansar, entrenar duro. La verdad que son 14 días interesantes también para poder experimentar y vivir la clasificación, o sea, un poco disfrutarla, ¿viste? O sea, lo que no queremos es salir de foco y eso dependerá de la calidad de entrenamientos. Bueno, porque eso, el parate a veces puede ser contraproducente, ¿no? Por el ritmo, ¿lo pienso más allá de que uno puede estar entrenando doble turno y demás? No, es diferente. Lo que sí nosotros, lo hemos hablado, gracias al torneo, hemos estado 10 días sin jugar, hemos estado 14 días sin jugar, hemos estado 7 días sin jugar. Lo que hemos jugado mucho es ahora, en el final. Pero la verdad es que eso es más psicológico que real. En el momento del partido será cuestión de analizarlo cuando empiece la serie. Lo que más, no sé si la palabra incertidumbre, lo que más a mí, en el caso mío, ansiedad genera es saber con quién. En estos momentos probablemente no salga de Racing de Avellaneda, Unión Vecinal y Esportivo Escobar. Así que estamos bajando información de ellos tres, pero muy focalizado, insisto con la palabra, y pendiente del comportamiento del equipo, las necesidades que tiene hoy por hoy en esta semana, y también recuperando el gimnasio, todas esas cosas que durante la gira más independiente no lo pudimos hacer. Más allá de que pueden ser que los viajes sean largos también, preguntarte por cuánta necesidad tenés de saberlo ya al rival. ¿Se plantea diferente el playoff a lo que fue la competencia en cuanto a sistemas y demás o es lo mismo? Totalmente diferente. Primero porque va a haber un desconocimiento del rival propio de no haberlo enfrentado. Eso ya a partir de la base. La instancia playoff genera otra cosa. Arrancamos de local, nunca hemos arrancado de local, siempre arrancábamos de visitante. La ventaja creo que en el análisis debería ser positiva para nosotros, porque hemos tenido una localidad fuerte. Pero hay otra situación que tiene que ver con esto que yo te digo, esta semana trabajar en nosotros, y yo creo que el fin de semana vamos a tener más o menos sabido o a ciencia cierta a quién va a ser el rival. Se prepara diferente porque vos en una rueda regular vas mejorando de acuerdo o vas planteando situaciones de acuerdo a la competencia y a una semana. Acá no, acá es un playoff de un partido a otro. Las tácticas y estrategias cambian. Las variantes que tiene un playoff tienen que ver con lesionados, te insisto, cambios tácticos. Y el desconocimiento del rival propio de que de un partido a otro eso se modifica, ya empezás a hacerlo. Por más que vos las herramientas del scouting, de la observación, del editado y todo eso esté, creo que cuanto más pensás en el otro a veces te afecta. Lo que nosotros queremos saber es quién es para, bueno, brindarle esa información a nuestro equipo, pero bueno, deberían preocuparse por nosotros también. Buscar todas las variantes, pero me acuerdo a principio de temporada hablando con tu viejo, cuando se estaba conformando el plantel, hay jugadores que han bajado de categoría para llegar a Pérfora y que venían con un objetivo claro, que es mejorarlo del año pasado. ¿Estás contento vos con eso? ¿Los notaste así comprometidos con ese hambre de ser más que protagonista? Mucho. De partir de la base que, te insisto, desde los seis años federales es la primera vez que clasificamos entre el 1 y el 2. Vamos a decir el 1 porque se definió por diferencia de puntos. A favor, Rivadavia y nosotros quedamos primero. Estoy conforme no solo con los jugadores, sino que con lo largo del equipo, que es una de las características que has marcado vos y que hemos marcado constantemente con respecto a la cantidad de variantes. El compromiso y el resultado final deberá ser analizado propiamente con este equipo, porque a veces quedamos bastante presos de la comparación del año pasado. Todos queremos lo del año pasado y un poquito más, pero el equipo es diferente. Y el análisis de este equipo se verá una vez que terminen estos play-offs. Pero el estar conforme tiene que ver exclusivamente con cómo han trabajado, cómo se han identificado y el logro deportivo. Y a todo eso la calidad humana, porque, bueno, por suerte no hemos tenido ningún tipo de dificultades, no ha habido cortes, no ha habido situaciones que bodiga de indisciplina, no se ha modificado casi la formación inicial ni las rotaciones, ha habido una estabilidad general que no ha permitido esa tranquilidad y que, bueno, es obvio, después se ve el resultado final. Y el equipo... ...de la temporada regular. ¿Y el equipo cómo está físicamente? Decías, recuperar a algunos jugadores. ¿Quiénes vienen ahí medio entre algodones? Bueno, eso ha sido las virtudes de la temporada casi, no hemos tenido, salvo Leo. Bueno, justamente, Leo viene, claro, Leo viene ahora con un esguince, lo que más me preocupa, el resto está en óptimas condiciones. Absolutamente nadie está hoy con tratamiento de kinesiología ni nada por el estilo. Sí, Leo, que es la situación que me preocupa porque, bueno, se dobló el tobillo feo en un unión de Mar del Plata y en esto del esfuerzo, la identificación, como lo han hecho todos, bueno, jugó el guinzado y jugó el guinzado contra Villamitre, jugó el guinzado en Mendoza y no solo que jugó bien, sino que forzó el tobillo y, bueno, hoy estamos tratando de recuperar. Yo creo que esta semana se va a poner bien, ya para la semana que viene empezar a entrenar normal. Me preocupa, digo, porque, bueno, me gustaría estar con el plantel completo, pero en lo largo del equipo, en saber que Leo es una necesidad que se recupere y que estamos completos también con los chicos de formativa, no se ha visto afectado el entrenamiento. Bueno, más allá de cómo se dé la reclasificación, los otros equipos, ¿cuándo sería la fecha estimativa para que están jugando acá de local? No, la fecha ya está, no se modifica. Domingo 16, arranca el playoff acá, falta el rival. Domingo 16, séguime, a ver, martes 18, domingo y martes, y, perdón, viernes, domingo, de visitante iríamos, y de ser necesario, martes acá. Esos serían los cinco. Agradecerte y, bueno, obviamente, esperar, falta bastante. Siempre un cierre de temporada, de temporada regular, implica un agradecimiento para los jugadores, el cuerpo técnico, dirigentes, la gente que nos ha acompañado bastante, muchísimo. Y, bueno, vamos por ese sueño que tenemos, no vamos a claudicar, no nos falta energía, nos sobra y estamos esperanzados. No te lo dije, no nombré la palabra, nada. No existe, no existe esa palabra, no la vamos a nombrar, pero repetir es bueno, mantenerse es difícil y lo estamos logrando.